Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular de Triunfo. Iniciamos este tercer trimestre trabajando en el curso de literatura, ya la literatura moderna, la literatura del romanticismo, el realismo y el simbolismo. Ya en las exposiciones hemos podido avanzar bastante respecto a la literatura contemporánea y en su mayoría a los premios Nobel de literatura. Entonces, nos adentramos al romanticismo con en pantalla una imagen de Charlotte y de Werker. Que ya hablaremos de estos personajes a qué obra literaria pertenece. ¿Qué es lo que llamamos el romanticismo? Un movimiento artístico que tiene dos aristas, dos pilares. Uno, la libertad política y la libertad artística. En este caso, porque usted podría decir, todos los movimientos tienen libertad artística, ¿verdad? Pero pocos o algunos están basados en esta inspiración, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla, cómo se extiende el romanticismo? Inicia en Inglaterra y también en Alemania. En este caso, el iniciador está en Alemania, Johann Wolfgang von Goethe. Pero se inicia a través de un círculo literario que se llamaba Ström und Rang. Que significa Tempestad e Input. En la segunda mitad del siglo XVIII. Hay en España una respuesta tardía. Uno, por el absolutismo que Fernando VII hacía sobre España. Es por ello que en España, mucho más en el Perú, se va a iniciar tardíamente. En España, en el Perú, aproximadamente, se inicia en el año 1833. A mediados del siglo XIX, aparece el movimiento literario alrededor. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la periodificación? O la periodización, ¿no? Es un movimiento social y artístico basado en la libertad. En Europa se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, como ya lo habíamos visto. Y en España comienza en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? A partir del año 1833. Tenemos una imagen de Francisco de Goya del año 1808. Donde se ponen los fusilamientos del siglo XIX, pertenece en este caso a la historia española. ¿Qué otro suceso histórico se va a dar, ¿no? En principio, la independencia americana, en el año 1775-1783. En la imagen, el motín del té. La guerra de la independencia española, que en 1808-1814. En la imagen tenemos la carga de los mamelucos, que muestra una escena de batalla del autor Francisco de Goya. ¿Por qué no mencionarlo, no? Propio del siglo XVIII, la revolución francesa. Vemos ahí a Delacroix. Libertad guiando al pueblo. Bueno, en la revolución francesa sí tendríamos que mencionar que las ideas ilustradas calan en el pueblo francés. Este pueblo francés que está deseoso de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Entonces, dan muerte. Pasan por la guillotina todos los aristócratas del país. Se dan unos conflictos cercanos. El de Bélgica, el de Grecia, la unificación de Italia, la unificación alemana. Que son hechos históricos universales que acompañan, en este caso, a la literatura romántica. ¿Cuál es entonces el antecedente alemán? Bueno, ya te lo mencioné. El círculo literario que se llamaba Stromondran, que significa tempestad, significa ímpeto. En el año 1750 lo va a desarrollar Johann Wolfgang von Goethe, también Friedrich von Schiller. Hay unas características generales. El patriotismo, el nacionalismo, la historia, la literatura, el amor. Y, sobre todo, que va a surgir en contra del afrancesamiento neoclásico. Hay una vuelta a la naturaleza, a la libertad. Existen muchos autores este genio de expresión de lo inexplicable, de lo inefable, de lo que no hay palabras para poder manifestar. Y hay un cristianismo que es más esencial, más primitivo, va perdiendo fuerza. Mientras más nos acerquemos al siglo XX va a perder fuerza respecto a la tradicionalidad con la que éste se había desarrollado. Tenemos una imagen de Friedrich en 1809 titulada Monje a orillas del mar. Entonces, también como características tenemos que el nacionalismo, el gusto por lo folclórico, lo popular, Alemania produjo la recreación del cuento popular con los hermanos Green. Tenemos unas fuentes, unas fuentes que han servido de guía, William Shakespeare y Jacobo Rocio. Y los símbolos de la unificación alemana, en este caso es Fausto y la Catedral Colón. Ahora, usted se preguntará quién es Herler. Ha sido uno de los iniciadores de Inglaterra, Alemania. Y este autor, admirador del folclor, el origen del lenguaje, la poesía, para él significaba del pueblo. Trabajo a Tácito, la obra La Germanía, explicaba que en tiempos del Imperio Romano, el ejército católogo a la raza aria como una raza superior. Potencializó el nacionalismo naciente. De ahí tenemos a Goethe, influido por Gerber. Escribió, publicó Werther, las desventuras, las desdichas, las cuitas del joven Werther en el año 1774. Y su obra, su obra más importante, se llama Fausto, 1808. Con esta obra se creó el paradigma del poema épico romántico. El doctor Fausto, hemos podido leer ya algo en los intensivos. Este autor tiene diferentes vicisitudes en su vida que le han permitido no solamente tener una vida proa, sino poder de una u otra manera no ser, o no tener una vida liberal. Entonces, ese autor, con el que se comienza la tradición literaria, va a fomentar las Werther y Fausto, son sus obras literarias más importantes. En ellas refleja la tradicionalidad, refleja lo épico, lo épico y lo cotidiano del pueblo. Y ahí tenemos a Friedrich von Schiller, quien construye y afianza un teatro nacional alemán, con dos obras, Los Bandidos y Don Carlos. Y se unió a Goethe a luchar por una poesía pura, por una poesía que exprese el sentir del escritor, para el escritor, y que el deleite o el disfrute sea para el pueblo. Friedrich, Augusto y Friedrich Schiller, representan al romanticismo alemán, y su revista Ateneo les marca la inclusión en algunos ambientes medievales. El cristianismo, para ellos, va a servir como una moral, como una expresión popular, y de una u otra manera, va a servir el modelo de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca. Augusto, Augusto, lo que hace es una traducción de William Shakespeare y también de Pedro Calderón de la Barca. Él definió la poesía romántica como filosófica, mitológica, religiosa, irónica, y que permitía desde distintos campos expresar, expresar o manifestar una expresión social. Una expresión social. Tenemos también a Novalis, un poeta, causó conmoción en este escritor la muerte de su prometida, exaltó la noche como la causante o la que oculta la muerte. Eso permitió que escriba himnos a la noche. Himnos a la noche es una colección de poemas en prosa y verso, donde la muerte es concebida como un paso hacia la vida eterna, la vida verdadera, perdón. Un renacimiento místico en la persona de Dios, donde sería posible el reencuentro con su amada y con el conjunto del universo. El nombre de Novalis es George Friedrich 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 von Harderberg. Y tenemos por aquí una frasecita importante del autor. En olas de la muerte me siento renacer, un bálsamo, en un bálsamo, en éter se convierte mi sangre. Yo vivo cada día por la fe y el valor, y en el fuego del éxtasis me muero cada noche. Hay unos rasgos del romanticismo que tenemos que explicar, porque cuando yo digo realismo y romanticismo, pues son unas verdaderas antípodas. Es un antípodas. El romanticismo, el realismo se opone totalmente. Entonces, yo tengo que entender qué significa individualismo, irracionalismo, idealismo, nacionalismo, exotismo, rebeldía y liberalismo político. El liberalismo y el sentimentalismo, bueno, es propio de la expresión de los sentimientos. Hay un tono exaltado, un tono hiperbólico, ¿no? Se va a exagerar en demasía los problemas, ¿no? O los sentimientos. Los protagonistas de las obras, pues están marcados por una fuerte personalidad. Y en su mayoría, pues los personajes que aparecen en las obras están al margen de la ley. No aceptan normas sociales, el pirata, el verdugo, el cosaco, el reo. Y ahí tenemos, por ejemplo, por mencionar, se me viene a la mente la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Donde Yan va a ir a la cárcel por haber robado un pan. Ahí vemos lo absurdo, pero también vemos lo moral. ¿Ya? Lo moral. ¿Qué es el irracionalismo? Que el romanticismo valora todo lo no racional. Como emociones, sueños, fantasías. Estos elementos fantásticos muchas veces están relacionados con el sueño, con el subconsciente, el justo morboso por la muerte, lo fantomagórico, lo medieval y las ruidas. Entonces, también se va a manifestar la defensa de la libertad. El hombre romántico va a luchar, en este caso, contra la tendencia absolutista, contra sus normas vigentes, contra una convención moral. ¿Por qué? Porque, en este caso, la libertad para ellos va a ser imprescindible para expresar ese grito del interior acerca de una voluntad. El sentimiento que se va a manifestar en este periodo es que la única forma de conducta se defiende el amor, en este caso, defendiendo el amor puro, del amor adúltero o del suicidio. En Werther, por ejemplo, vamos a ver el suicidio, no como una conducta adecuada, sino como un escape. También tenemos libertades individuales, los derechos del hombre, la limitación del poder, del Estado, etc. Respecto al idealismo, ya lo habíamos visto en el periodo del dulce estilo nuevo, las ideas inalcanzables en la patria, la justicia o el amor, lo imposible, lo idealizado, lo desgarrador, le causa, de una u otra manera, le causa infelicidad. En el caso del idealismo, pues, la mujer es imposible, es malvada, es caprichosa, es hermosa, y existe un choque con la realidad, el desengaño, la evasión, el suicidio. Y en el caso del idealismo, pues, el dolor es subjetivo, la melacolía, la simbiosis, es relacionar el poeta y el paisaje. Cuando hablamos del nacionalismo, es porque los románticos van a valorar los rasgos diferenciales de su país, la cultura, la historia, las tradiciones de otro pueblo, pero también valoran los propios, claro está. El exotismo, el rechazo a una sociedad moderna, el romántico o el romanticismo evade, se va a las etapas medievales, se va a los lugares donde todavía no llega la civilización europea, Oriente, América, y en esos lugares, recrea, recrea, imagina y desarrolla, ahora sí, una obra literaria, un texto literario. Veamos, para finalizar esta sesión, las diferencias entre, bien marcadas, por supuesto, del romanticismo con el neoclasicismo. El neoclásico va a primar, en este caso, la racionalidad humana, y en el romanticismo predomina el sentimiento, la pasión, sobre la razón, hasta, en este caso, hasta la irracionalidad. En los neoclásicos tienen reglas, tienen métodos, tienen técnicas, en el caso del romántico, eso lo basta, su inspiración y su genio. El neoclásico, pues tiene un propósito didáctico, formativo, educador, y el romanticismo es el propósito estético. Muy bien chicos, muchas gracias. Gracias.